Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal y hoy os voy a hablar de una serie. Como podéis ver por el título, os voy a hablar de La Materia Oscura, una serie que podemos ver en HBO España. Y bueno, ya he podido ver el arranque de la segunda temporada, pero os voy a hacer como un pequeño repaso porque yo me he visto la primera y el principio de la segunda todo seguido, ¿vale? No la había visto hasta ahora. Así que nada, empezamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues entre la pereza y un montón de series, pues la dejé aparcada. Pero bueno, con esto de que me habían pasado los primeros episodios de la segunda, pues decidí verme toda la primera temporada y el arranque. Y la verdad es que tengo que admitir que me ha parecido una serie bastante interesante y con unos puntos fuertes muy, muy chulos. La serie está creada, guionizada y algunos episodios dirigidos por Jack Throne. Y están basados en una trilogía de novelas escritos por Philip Pullman. Y bueno, tampoco son libros que yo haya leído. Tengo los tres, me los quiero leer un montón de veces, pero luego nunca encuentro el rato para leerme esta trilogía porque sé que es muy densa, que hay muchísima información. Entonces tengo que estar bastante preparado para leerla. Pero es una trilogía, eso, que tengo muchísimas ganas de leer. La película, que se estrenó hace ya bastante tiempo, no me acuerdo absolutamente nada de ella. Sé que no me gustó absolutamente nada. Quizá tengo que volver a verla para ver cuánto se parece a la serie o no. Y bueno, antes de hablar un poco del arranque de la segunda temporada, voy a hablaros un poco de si merece la pena o no embarcarse en esta aventura. La primera temporada son 10 episodios, creo recordar. Y tengo que admitir que los primeros episodios, los primeros 3 episodios, 4 episodios, no te enteras absolutamente de nada de lo que está pasando. Hay muchos personajes, hay muchas situaciones y no te explican las bases de este universo. Directamente te sueltan ahí y esperan que entiendas lo que está pasando. Así que eso, tardas un poco en pillarle el ritmo y en cogerle ese gustillo, a intentar averiguar cuál es la trama general, cuál es el misterio general de la serie. Y eso, le cuesta un poco. Pero yo creo que merece la pena. Ya no solo por la historia, sino por los efectos especiales, la música. O sea, pues esas dos cosas, los efectos especiales y la música son increíbles en esta serie. Bueno, y los títulos de crédito que son una belleza. Pero bueno, que me ha adelantado un poco, que igual no sabéis de qué va todo esto de la materia oscura. Bueno, la serie se centra en el personaje de Lyra, una huérfana, que bueno, pues en el primer episodio descubre que el mundo es muchísimo más complicado de lo que ella creía. Y bueno, quiere ser exploradora desde siempre, quiere acompañar a Lord Asriel, que está interpretado por James McAvoy. Y bueno, todo se empieza a complicar un poco. Empiezan a haber algunas desapariciones de niños y bueno, pues ahí se empieza a complicar un poco toda la trama. Aparte de esto, luego, según va avanzando la temporada, nos van contando que hay otro niño muy especial, que tiene un protagonismo muy especial. En la segunda temporada ya, pues, comparte ese protagonismo con Lyra. Así que eso, yo os invito a que veáis esta serie, creo que es muy entretenida y que merece muchísimo la pena. Y vuelvo un poco a lo que he dicho antes sobre los efectos especiales y la banda sonora. Creo que son increíbles. No sé cuánto dinero costará cada temporada de esta serie, pero estoy seguro de que es carísima por todos los efectos especiales que tienen. Esos animales que están hablando y que están todo el rato en pantalla, porque, bueno, pues estos humanos que viven en este universo, todos los humanos están acompañados por un animal que se llama Daimonions o Daimonions, o de verdad que nunca voy a acertar con esta palabra. Pero bueno, que están acompañados por estos animales que se supone que son sus almas, por así decirlo, están enlazados con estos animales. Y eso, todos estos efectos especiales son brutalísimos, la verdad. Yo no me esperaba que esta serie tuviese esos efectos especiales tan currados. Y según va avanzando la primera temporada, se van complicando muchísimo más porque empiezan a salir, pues, brujas, por ejemplo, que están volando. El oso, que es increíble. Bueno, el oso no, los osos, que son increíbles. Y eso, la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo porque poco a poco, y es verdad que es muy poco a poco, la trama se va complicando muchísimo más y van quedando un poco más claras las intenciones, pues, de esos villanos, que al final no son tan villanos, pero, bueno, es que es todo muy complejo. Así que yo, de verdad, os invitaría a que vieseis la serie, que creo que merece la pena. Y eso, que es muy cortita la primera temporada, la segunda va a tener exactamente los mismos episodios. Y eso, creo que en un fin de semana te puedes ver una temporada y creo que merece la pena. Poco a poco vamos conociendo un poco más de El Magisterio, El Polvo, pues eso, los Daimonions, estos Daimonions, como se llamen, los diferentes universos que se exploran en esta serie. Así que eso creo que es bastante rica en trama. No sé si es una buena adaptación de las novelas porque, como ya os he dicho, todavía no me he leído las novelas y tengo muchísima curiosidad. Pero eso, no os puedo hablar sobre la adaptación, si es buena o mala, porque verdaderamente, pues, no lo sé. Lo que sí sé es que la primera temporada cubre La Brújula Dorada, que es la primera novela. La segunda temporada cubre la segunda novela, que es La Taga. Y ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la tercera novela, pero supongo que será la tercera temporada de la serie y finalizará. Aunque, pues, no lo tengo muy claro. No sé cuánto duran los libros. No sé si van a llegar a cubrir cada temporada, cada novela, pero bueno, ese era el plan. Sé que está renovada por una tercera temporada, así que no nos van a dejar colgados con la segunda. Y bueno, hablando un poco de los actores de la serie, tenemos a Lyra, que está interpretada por Daphne King, que ya la hemos visto en Lobezno, ¿vale? La última película del personaje de Lobezno, en esa que era en el futuro. Pues ella era la pequeña Lobezna, vamos a decirlo así. Y también tenemos, pues, a James McAvoy, a Ruth Wilson, a Limanuel Miranda. Y la verdad es que yo no sabía que salía Limanuel Miranda, así que cuando apareció en el capítulo 3 o 4, no me acuerdo cuál era, me sorprendió muchísimo. A mí personalmente me encanta Ruth Wilson, creo que está fantástica. Y nada, eso os puedo decir, de verdad, os invito a que la veáis. Creo que merece la pena, aunque cuesta bastante entrar en la historia, o por lo menos a mí me ha costado bastante entrar en la historia. Pero creo que merece muchísimo la pena. De verdad creo que es una de las mejores series en cuanto a visual. O sea, esos efectos especiales, esos efectos visuales que tiene la serie son increíbles. Y la banda sonora, de verdad, que es una absoluta gozada. Es una coproducción entre BBC One y HBO. Y la verdad, eso, los dineros se notan en esta serie por todos los foros de esta serie. Y bueno, hablando un poco del arranque de la segunda temporada, para todos aquellos que ya habéis visto la primera temporada, decir que la segunda temporada empieza por todo lo alto. O sea, si la primera temporada era cara, ya la segunda, pues muchísimo más. Porque de verdad que el arranque es espectacular. O sea, tiene unos planos que son una absoluta maravilla, especialmente al principio. Me recordó muchísimo a las Reliquias de la Muerte parte 1, la de Harry Potter. Esas escenas así un poco más contemplativas, en las que salían los dementores volando y todas esas cosas. Y no sé, me ha enamorado muchísimo el arranque de la segunda temporada y espero que todo vaya hacia arriba y se vaya complicando todo muchísimo más. Y eso, que de verdad, que la veáis, que merece la pena. Que se ve súper rápido porque es muy cortita. Y nada, eso, en HBO España se estrena el 17 de noviembre la segunda temporada. Y nada, eso, que la disfrutéis. No os olvidéis aquí abajo de suscribiros, de darle a la campanita, que me ayudaréis un montón. De dejar un comentario si habéis visto la serie, si no os llama la atención, si no os ha gustado, si os ha gustado. Si habéis leído los libros, si son una buena adaptación. Me lo podéis dejar todo en los comentarios. Y como siempre, un me gusta, compartir el vídeo y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!